Lunes, 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 7.32 de la mañana, continuamos con el rumbo de la mañana, llegó la hora del comentario de nuestro coordinador, el Lebron James de la comunicación del país, el más conspicuo de la radio, como diría Víctor Villanueva, ese maldito. Ese maldito de Víctor, yo me fui y él no estaba aquí, llegué y se fue otra vez. Elvin Castillo. No, y después le cobra. Y después le cobra, cuando uno va a llegar a los niños. Elvin Castillo. Déjalo quieto. Miren, señores, yo quiero hoy hablar sobre un tema que yo he hablado mucho aquí y no me voy a cansar de hablar porque es algo que yo no comprendo. No, no, no termino de entender, por más que quiero entenderlo, no, no, no lo puedo asimilar. El pasado sábado, sábado, cuando el reloj marcaba las 8 y 22 minutos de la mañana, nuevamente en la zona de Punta Cana, se produjo un nuevo accidente de tránsito. Pero oigan la descripción de este accidente. Iba un minibus con turistas alemanes, españoles, iba a cruzar un cruce, el semáforo se pone en amarillo y detrás del minibus venía una patana. El chofer de la patana, al ver el semáforo en amarillo, asumió que el señor del minibus con los turistas se iba a ir en amarillo, porque es la costumbre y la cultura de este país. Ah, pues, ¿qué pasó? Que el minibus no se fue en amarillo y la patana impactó por detrás al minibus. Fallecieron una turista española y un turista alemán. Hay otros turistas aún que están heridos. Entonces, yo vuelvo y pregunto. Nuestro amigo, el ministro de turismo David Collado, todos los meses nos hace un evento magnánimo, presentándonos las estadísticas del crecimiento de la cantidad de turistas que están viniendo al país. El gobierno central y el presidente han hecho un esfuerzo enorme en que el turismo se recupere por el impacto y la importancia del turismo en la economía del país. Bien. Ahora, ¿cómo es que a mí se me va a explicar que nosotros estamos tratando de llegar a 10 millones de turistas por primera vez? Ese es nuestro afán, nuestra meta, por traer los turistas aquí. Somos una potencia de Centroamérica y el Caribe en materia turística. Somos referentes en materia turística. Y nosotros no tenemos la más mínima capacidad de regular al menos la cantidad de accidentes de tránsito que se producen en nuestras carreteras. ¿Cómo es que tú le quieres decir a los turistas que vengan si tú no le puedes garantizar su vida? No le pueden garantizar la vida en las autopistas. No tenemos sangre suficiente por si hay un problema. Pero entonces, ¿de qué que vale el esfuerzo y todo el empeño que ha hecho el ministro de turismo, el ministerio de turismo y de qué hacen los gobiernos centrales para atraer la gente aquí? Si algo tan elemental como la seguridad vial no la pueden garantizar. Y mucha gente me dirá, ah, Elvin, ¿pero qué tú crees que eso es fácil? ¿Tú crees que nadie quiere que haya un accidente? Ahora, yo pregunto, ¿qué se ha hecho? Vamos a ver, yo quiero que alguien me diga a mí una iniciativa que se haya tomado de manera real, que uno pueda decir, no, bueno, porque yo lo he planteado aquí varias veces. Hay algunas cosas que parecen ser simples, pero que tendrían un alto impacto en reducir la cantidad de accidentes que nosotros sufrimos diario en nuestras carreteras. Y nadie toma una medida, por ejemplo, vuelvo y se lo digo, por ver número 100. Prohíban el maldito, la ingesta de bebidas alcohólicas dentro de los vehículos. Prohíban eso. Quiten la venta de bebidas alcohólicas de las estaciones de combustible que están en las carreteras. Si se saca el alcohol de los vehículos en tránsito, si usted hace como se hace en los países desarrollados, que usted solo puede incluir bebidas alcohólicas en el baúl de los vehículos. Entonces, usted va a ver solo con esa medida una reducción inmediata en los accidentes de tránsito. Pero esa es una, otra cosa que pueden hacer sin complicarse mucho. Señores, incrementar la presencia en los puntos críticos, porque ellos saben dónde es que se producen más accidentes. Porque esto no es a lo loco, ya hay tecnología de punta, geolocalización. En la zona de Bávaro, Punta Cana, ustedes ven la frecuencia con la que hay accidentes. Entonces, toda esa zona donde hay una alta incidencia de asistentes, vamos a incrementar la presencia de oficiales con radares. Yo se lo digo porque yo mismo he viajado en carreteras que donde cada 3 kilómetros, 4 kilómetros hay un motorizado con un motor grande y dos oficiales de la VGC con un radar. La gente reduce la velocidad porque lo está viendo cada 100 metros y no quiere que lo fiscalicen. Entonces, si ustedes saben que hay puntos estratégicos donde hay mayor incidencia de accidentes, vamos a copar eso de oficiales con radares, vamos a poner reductores de velocidad, vamos a buscar la manera de que los puntos críticos no se sigan produciendo la cantidad de accidentes de tránsito que se están produciendo. Señores, tenemos la tasa más alta per cápita de muertes por accidentes de tránsito del mundo. Eso es una vaina de locos. Eso es una cosa que eso es vergonzosa. Les digo una cosa, el turismo de este país no se ha afectado por eso, porque probablemente los turoperadores y la gente no se han dado cuenta de la alta incidencia de accidentes de tránsito que hay. Pero si nosotros se nos siguen muriendo turistas, va a haber un problema con eso y el Estado no está tomando medidas. Yo le acabo de citar dos medidas que la pueden tomar hoy mismo de manera administrativa, que no hay que ir al Congreso. Pero otra iniciativa que sería fundamental para reducir los accidentes de tránsito, ya le hablé del alcohol y de la velocidad, es la jodida inspección técnica vehicular, que yo tengo años hablando de eso. Tú no puedes tener camiones de carga, guagua de transportar pasajeros con la goma lisa, que nadie la inspecciona, con los frenos dañados, con vehículos sobrecargados de carga, como bajan del Cibao, de helado, así usted lo ve en la autopista Duarte, los camiones, por no dado viaje, por ahorrarse un dinero, y nadie inspecciona, nadie inspecciona ni los frenos, ni las luces, nada. Entonces, cuando usted tiene esos tres ingredientes, vehículos viejos sin inspeccionar, sin frenos, sin luces, gente bebiendo con jumbo, manejando patana, envicado de una jumbo, un tipo, amanecido, los motoristas echando carrera. Evidentemente que no pueden parar de ocurrir los accidentes de tránsito. Entonces, de verdad les reitero, porque eso es algo que es a todos que nos impacta. O sea, nadie en este país te sento de morir en un accidente de tránsito con la cantidad de accidentes que se producen aquí. No tenemos sangre en las emergencias, no tenemos ni siquiera unidades UCI instaladas con suficiente capacidad en todos los hospitales públicos del país. Entonces, si tenemos una realidad y estamos esforzándonos en traer turistas, coño, vamos a poner un granito de arena, vamos a tomar esas tres medidas con carácter de urgencia, a ver si de alguna manera entonces comienzan a reducir. Yo sé que es un tema de educación, que es un tema de conciencia individual. Sí, pero lo que el colectivo pone de su parte, el Estado tiene que hacer algo. Y yo siento que no lo está haciendo. Si nos están muriendo miles y miles de dominicanos todos los días y yo no veo ninguna iniciativa en esa dirección. Bueno, entonces quería dejarles esa reflexión. Miren, antes de concluir y por otro lado, yo quiero y tengo que hacerlo porque es de justicia. Tuve la oportunidad en mi viaje a Brasil de visitar el consulado dominicano en Brasil que encabeza el señor Roberto Rubio. Es el consul general en Río de Janeiro. Y les tengo que decir algunas cosas porque es de justicia hacerlo. Lo primero es que el señor Rubio, yo no lo conocía. Me llevé la mejor de las impresiones, tanto de sus capacidades como la del equipo que le acompaña en esa delegación consular, sus vicecónsules, la secretaria y cada una de las personas que están allí. El señor Rubio es un hombre que está total y absolutamente claro de sus objetivos y de las cosas que son realizables en su misión en Río. O sea, el hombre no anda soñando, di que di que no, que yo voy a buscar una expansión del turismo. Ah, no, 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 no. Él sabe que lo que puede hacer en una relación bilateral con Brasil es traer inversionistas brasileños. Nada más. Es un destino muy distante de aquí. Él no está pensando de que los dominicanos vayan a hacer mucho turismo allá. No, 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 ni que vayan a residir muchos dominicanos allá. No, no, no. Él lo que está buscando es traer inversión en sectores específicos que le interesan a los inversionistas brasileños que se pueden traer al país. Ahora, algo que me encantó, él me decía, hermano, mira, cuando yo llegué aquí, yo no me atreví a invitar a una gente al consulado de dominicano en Brasil. Un chiquero. Un chiquero. Yo no me atreví a invitar a un empresario. Yo no me atreví a recibir a nadie. Incluso cuando un consul asume, de las primeras cosas que el protocolo demanda es que los consules de los demás países te hagan una visita de cortesía. Y yo no recibía a nadie. Entonces, ahora, él se mudó. Entonces, él logró instalar el consulado dominicano en Río de Janeiro en algo, para que ustedes tengan una idea, que es algo similar al CONEP. En un edificio donde están todos los empresarios de Río de Janeiro. Ahí está la oficina del consulado y yo creo que tú veas que ellos. Esos son espacios espectaculares. Tienen sus salones de reuniones. Cada vicecón su oficina tiene un salón cultural para hacer actividades dominicanas. invitar una vaina como deberían de estar todos los consulados del mundo. Si los demás consulados del mundo están como ese, nosotros estamos bien representados. Y, en realidad, el señor Rubio está haciendo un trabajo interesante. Me mostró un proyecto, que lo comentaré más adelante, de una iniciativa que él ha traído al país y se la ha presentado al gobierno y al ministerio público y a las autoridades judiciales. Sí, es una iniciativa que ya se ha implementado en Brasil, que es, tú sabes que en Brasil es un país muy inseguro, con el tema de la favela, hay mucha delincuencia en Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han creado un mecanismo digital, una tecnología, que se la creó Meta, los mismos dueños de Facebook y todo eso. Instagram, WhatsApp. Ellos le crearon al gobierno de Brasil una especie de WhatsApp, para que ustedes me entiendan, donde la gente puede, por ese WhatsApp, de manera privada, hacer denuncias sin dejar rastro. O sea, para que tú me entiendas, si Kimberly y Jason son parejas, vamos a poner cualquier otro ejemplo, hay una pareja de esposos que el esposo la maltrata, la golpea. Vaya, ¿qué pasa? Que la gente no se quiere meter en ese tipo de pleito el vecino, porque sabe que si hace la denuncia, puede saberse quién hizo la denuncia. Lo mismo pasa con los puntos de droga. En el barrio todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a hacer la denuncia, porque no confía en hacer la denuncia, porque alguien puede delatar. ¿Quién fue que delató? Alguien de adentro. Alguien de adentro. Entonces, ¿qué hizo Brasil con Meta? Crearon un WhatsApp donde el denunciante no deja rastro, no deja número, no deja quién hizo la denuncia, no deja nada. No hay forma de saber quién fue que delató. Y eso le ha permitido a la gente tener confianza para contribuir con las autoridades en frente al delito. Y se ha traducido en una reducción. Y se ha traducido en una reducción de los niveles de delitos. Se están apreciando más fácil los narcos, porque no se sabe quién es que está sapeando. Entonces, el cónsul dominicano en Río de Janeiro ha propuesto traer eso al país. Es un proyecto, ya se le presentó al Ministerio Público, al presidente, ahora iba una misión de aquí a allá nuevamente a ver cómo es que eso funciona, porque eso tiene un centro de mando como el 911. Y las denuncias llegan ahí. Pero donde llega esa denuncia, no es un ente ni de la policía, ni del Ministerio Público, es como aparte. Es externo, ¿me entiendes? Un tema, pero me pareció interesante al menos que se estén haciendo gestiones para mejorar de alguna manera lo que son temas nodales, como el de la seguridad ciudadana. Está trabajando el hombre. Así que felicidades al cónsul Ricardo Rubio y a la delegación que le acompaña en Río de Janeiro.